Yo soy de un pueblito de Granada, entonces creo que me ha sido más fácil en ese sentido, porque Adra está muy cerca de Granada, entonces al final, cambiando cuatro cositas y exagerando cuatro más, creo que lo hemos pillado muy bien en general las tres. Chascarrillo, mira, toda la vida en mi casa se ha dicho el Digo, eso es mucho de Granada, mi Yaya lo ha dicho toda la vida, o el Vaya, Digo, entonces eso ya era de Yedes, ¿no? Pero sí que es verdad que el acento muchas veces se me ha ido a tal nivel que hablo con mi madre por teléfono y me dice, hija, deja ya la veneno, coño, pero me sale sola, es como, no sé, creo que tantas horas que le hemos echado al coach, al final te coge. Una persona arrolladora y valiente y no pedía perdón por nada y nunca, alguien sin miedo, perdón, temeraria incluso, puede ser, no sé, una revolucionaria.